Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu Majestad Infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis capítulo 22 El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para que mostrara a sus siervos lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Estamos en el último capítulo del Apocalipsis, la última página de la Biblia, porque hoy es el último día del tiempo ordinario que estamos viviendo. Mañana ya va a empezar un nuevo año litúrgico en toda la Iglesia Universal. Recordemos que el año litúrgico tiene como centro a Cristo, muerto y resucitado. Es decir, lo que celebramos en la Pascua, lo que celebramos en Semana Santa. Todo lo que va a comenzar mañana, tiende a la celebración de ese misterio de la Pascua, y desde allí brota como una fuente, como un río, todo lo que vendrá después. A propósito del río, nos está mostrando el capítulo 22, un río de agua viva. Esa es la vida de Cristo, que es como un río. El símbolo del río nos hace pensar en toda la vitalidad que ofrece un río a una región cuando la va regando. Pero este es un río que no se acaba ni en verano ni en invierno. Esta es la acequia de Dios. Este es el aljibe de Dios. Esta es la quebrada de Dios. Es el río del agua viva, que es Cristo Jesús con su costado abierto. Y desde allí, ese rey de la vida va recorriendo toda la historia para refrescarnos, para purificarnos, para darnos vida. Por eso el Apocalipsis habla del río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero. Y es hermoso ver a Cristo como un río que va corriendo por la ciudad de Dios, por el ambiente de Dios, por las ciudades con todas sus contrariedades, por los campos con todas las dificultades. Va corriendo aún en medio del pecado de la humanidad. Va corriendo y va dando vida nueva. A ambos lados del río, dice el libro del Apocalipsis, crece el árbol de la vida. Nosotros vamos bebiendo de esa agua y de ese río que es Cristo Jesús a través del año litúrgico, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de los acontecimientos y del trabajo de nuestras empresas, de nuestras familias, de nuestros campesinos, de hombres y mujeres, empresarios, científicos, artistas, comunicadores y servidores de todos los tiempos. Ellos y nosotros vamos bebiendo del río de la vida que hace que nosotros podamos dar cosecha permanentemente. Ese árbol de la vida da cosecha todos los días. Dice el libro del Apocalipsis, da doce cosechas, una cada mes del año. Es difícil encontrar un árbol así, pero es el árbol de la abundancia. El árbol que todos los meses del año da fruto para decir que en el transcurrir del tiempo, ese río no cesa de vitalizar, de fecundar y de hacer dar fruto a todo lo que está a su alrededor. Por eso queremos acercarnos a él y decirle, Señor, tú eres el rey de la vida. Tú eres el río de agua viva en mi vida, en mi historia, en mi familia, en mi ciudad donde vivo, en mi país. Pero además dice el libro del Apocalipsis que las hojas del árbol sirven de medicina para las naciones. Las hojas somos nosotros, el árbol y el tronco es Cristo. Nosotros somos la medicina de Dios para la humanidad. Y cuando nos descubrimos así, entonces sentimos que necesitamos beber de la savia que nos da ese río que es Cristo y ese tronco donde nos injertamos para poder ser medicina de Dios para la humanidad. medicina con nuestro trabajo, con la ciencia, con todos los adelantos de la vida, pero sobre todo con nuestra oración. ¡Qué hermosa la visión del retorno del Señor Jesús! Ya no habrá más noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios irradia la luz sobre ellos. El Señor nos está diciendo en este capítulo final de la Biblia, Mira que estoy para llegar. Y no podemos llenarnos de miedo con la llegada del Señor. No podemos llenarnos de angustia, al contrario, de confianza. Mira que estoy para llegar. Y entonces al final del Apocalipsis, en el último versículo del capítulo 22, nosotros leemos esa frase hermosa que se la decimos con toda confianza y con toda fe al Señor, al Rey, al que vendrá. Le decimos, Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a la humanidad, ven a mi familia, ven que te esperamos, Señor Jesús. Salmo 94 Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, orando, pidiendo la fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La segunda venida del Señor Jesús, a diferencia de la primera que fue en humildad, la segunda venida es una venida gloriosa, que con términos especiales en la iglesia la llamamos parucía, es decir, el retorno glorioso del Señor Jesús. Y en el capítulo 21 de Lucas que estamos leyendo hasta el día de hoy, nos dice el Señor Jesús, Estén siempre despiertos y orando, atentos y orando. Esta es una recomendación maravillosa para nuestra vida en todo tiempo, pero cuando nos estamos preparando para iniciar mañana con la Eucaristía del domingo, el nuevo año litúrgico, con color morado, porque empieza el Adviento, el Adviento nos habla de la venida del Señor, entonces nosotros recogemos esa luz que nos da el Señor Jesús, diciéndonos, estén siempre despiertos y orando, pidiendo la fuerza para escapar de todo lo que está por venir y para que podamos mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre, ante Cristo que retorna como Rey del Universo, Rey de la Misericordia, Rey de la Paz, Rey de la Vida, Rey de la Reconciliación. Pero por favor, el Señor nos está diciendo muy al corazón nuestro con amor, tengan cuidado, no permitan que la mente se les embote con el vicio, con la bebida y con los agobios de la vida. Revisémonos nosotros también, si nuestra mente puede estar embotada por algún vicio, si se nos ha embotado por la bebida o por los agobios, las esclavitudes de la vida, que no nos dejan tiempo para esas dos recomendaciones del Señor, estar despiertos de corazón y de alma y estar orando, pidiendo la fuerza para poder estar en pie, alabando, adorando a Cristo que viene. Ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén. Amén.